Música Porque hoy ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo, ya no lo borrezco peludo, se ve muy feo peludo. Música Tuve mujeres bonitas y solteras, y todavía no me pienso casar, porque hay mujeres que son de la capital, y no aprendieron ni siquiera a cocinar. Y el día que yo me pienso casar, voy a buscar a una chica que jamás, que hacía de campo y le gusta trabajar, que sea bonita y no sepa vacilar. Música Y el día que yo me pienso casar, voy a buscar a una chica que jamás, que hacía del campo y le guste trabajar, que sea bonita y no sepa vacilar. Música Música Música